Hola que tal amigos de las redes sociales, en estos momentos estamos en el eje cafetero donde desde aquí yo como líder y defensor de derechos humanos de las víctimas del conflicto a nivel nacional integrante de mesas municipales, de mesas departamentales, de mesas nacionales y de federaciones a nivel nacional hemos tenido una alianza para poder apoyar a uno de los mejores candidatos que tenemos como opción a favor de las víctimas del conflicto más de 9.500.000 que tenemos, muchos están divididos ahora de las víctimas buscando partidos tradicionales buscando partidos de los cuales nunca apoyaron a nosotros la causa de las víctimas nunca apoyaron las curules de las víctimas, nunca apoyaron el proceso de las víctimas por eso desde el día de hoy nosotros hemos hecho una alianza con el doctor Hermes Ñañez candidato al Senado por el partido LASI con el número 60 donde él se ha comprometido a darnos una federación de víctimas del conflicto donde nosotros podamos resolver nosotros directamente nuestros problemas tengamos en cuenta que hace la semana pasada hubo mesa nacional y en esta mesa nacional hay muchas cosas confusas frente al futuro que viene hacia través de la reparación de las víctimas frente a la irregularidad que viene frente a los pagos que van a haber para las víctimas porque supuestamente no hay plata, porque no hay recursos parece que los líderes tienen que abandonar todos sus sectores y aspectos de trabajo porque no tenemos en estos momentos dinero por eso desde el día de ahora tenemos que empezar nosotros a trabajar a nosotros organizarnos, a tener una federación a nivel nacional e internacional donde promovemos también proyectos productivos ya de ahora en adelante si no va a haber recursos económicos tenemos que depender de unos proyectos productivos y económicos también sostenibles por eso desde el día de ahora los invitamos a que apoyemos al señor Hermes Ñañez yo soy Alexander Vargas, yo voy a ser el coordinador de esta federación a nivel nacional las personas que se puedan, con que se quieran comunicar conmigo ya saben, se pueden comunicar con el doctor Hermes Ñañez un abrazo desde el eje cafetero, líder nacional de víctimas estamos para defender los derechos y las vulnerabilidades de las cuales hemos sido violentadas por parte del Estado y por parte de los grupos terroristas que hemos tenido en nuestro país ¡Gracias! ¡Gracias!